Y recordemos que Ricardo Gareca y Agustín Lozano se reunieron con el mandatario en Palacio de Gobierno el pasado sábado 14 de agosto y tras el encuentro el Tigre adelantó que vio dispuesto al presidente para que el hincha regrese al estadio. Incluso se habló de cuáles serían los lineamientos para que los aficionados asistan a los duelos contra los charrugas y llaneros. Solo irían aquellos que tengan puestas las dos vacunas de inmunización contra el COVID-19. Sin embargo todo quedará en buenas intenciones, al menos eso dejó a entender el titular de la cartera de salud, el ministro de salud Hernando Ceballos.